Saludos amigos, bienvenidos al podcast de la política internacional y local más importante del mundo con don Eleuterio Quiñones. Análisis de Eutlán Lo único que lo oye. Muy, pero que muy buena tarde pueblo. Perdóname, Julio, que estoy un poquito, estoy un poquito resfriado. ¿Qué le pasó? No, no, catajo, catajo. ¿Catajo? Tú sabes, sí, sí. Hay que cuidarse el pecho. Digo, perdóname, catajo le da a usted a los puertorriqueños, a mí me da el flu. Ay, hay chus. Sí, es por eso. Mire, vamos a empezar esto, ¿sabe cómo? ¿Cómo? Con los comentarios de nuestro... Oh, sí, sí, bien, queremos recordarle, recuérdale, Junior, a todos los que ven este podcast, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que, primero, cuando se conectan, darle share y like a la manita y al share, ¿ok? Y entonces se comunican aquí directamente, nos escriben. Si no, nos pueden comunicar también a través de la dirección siguiente. Ah, espérate, espérate. No, no, primero, ah, bueno, si nos quieren escribir al Gmail. Sí, ahí ya lo dije. Ah, por eso. Pero el Gmail es cuál? Eh, 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 análisis neutral, con una R, algarroba, arroba, gmail, gmail, punto com. Don Eluterio, llevamos cuánto tiempo con esto y usted todavía sigue con Gmail. ¿Qué es esto? Bueno, por eso. Vamos a mejorar. Bueno, escribe aquí. Mire esto, me pongo los asistentes. Tony Luis Pérez. Pensé que era Carlos Weber y no Junior Abraham. Tony, yo también te quiero. ¿Están jodidos tú ustedes? Buena gente, Carlos, Carlos, buena gente, buena gente. Dice Comic Boy 125, Don Eluterio, no dejen de hacer podcast, ya que ustedes son mi medicina y escuchándolos se me olvidan los problemas. Bueno, menos mal que a alguien le servimos a alguien. Una de arena, Don Eluterio. Exacto. Escribe también Luis Valentín Granel. Dice, saludos, Eluterio, Elpidio y Junior. El ignorante siempre será escéptico con estadidad o sin estadidad. Y si le gusta la estadidad, pues hay 50 estados más para que practiquen. Ah, no, este es terrorista. Sigue, sigue. No, no, fíjese. Vivo 19 años viviendo en Estados Unidos y no se me ha caído ningún canto. Soy republicano hoy, mañana. Es otro día. Ja, ja, ja. Entonces, este ha corrido toda la nación, mire. Ha estado en Potoket, ha estado en Rhode Island, ha estado en Allentown, en Pensilvania, en Los Ángeles, en California, en Orlando, en Florida. ¡Era rayo! Este muchacho ha corrido más. Muy bien, muy bien. Saludos, muchachos. Si se queda en Puerto Rico, ¿dónde estaría? Morobi, Orocovi. No, no, Bayamón. Algo así, algo así. Sí, sí, sí. Guaynabo City. User OC5CK. Esta dirección, no sé quién es, pero está ahí escrito. Don Eleuterio, el show me encanta, pero lo único que no me gusta es la cortina roja. Bueno, a caballo regalado no se le mira el colmillo. Ahora, mire cómo está el mire. Espérase, 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 espérase. Es la cortina roja que tienen en el background. Me gustaría que fuera azul PNP. Ah, bueno. Está más cerca a su sentir. Bueno, sí, pero acuérdate que también nosotros somos rojos allá los republicanos. Ajá. Sí, sí, por eso. ¿Será rojo? ¿Será verde? No, verde no. ¿Será amarillo? No, amarillo menos. ¿Será azul? ¿Qué? No sé, nuestro invitado. ¿Tenemos un invitado hoy aquí? Oh, sí, sí. Pero espérate, me quedo una cartita más, una cartita más. Una cartita más. Dice aquí que me enviaron ahí a Análisis Neutral. Dice, buenos días para usted y Don Junior. Mira, Don Junior. Ustedes dicen, les escribo desde el pueblo de Riverview, al este de Tampa. Yo no sé dónde es eso. Riverview, Riverdale. Mira esto. Algo así. En Walmart, el galón de leche a dos noventa y seis. Me renovaron la licencia hace más o menos veintiocho meses por correo sin tener que irme a tomar una foto nueva y la renovación del malvete por correo. Y me dice que está, mira, qué bueno. No, no, no. Mira esto, Junior, que me escribió una carta de recomendación para un patrocinador. Ajá. Para oficial este podcast. Me dice, nuevo patrocinador, Harry Rezach. ¿En el solar? De Harry Rezach. Ya, rayos, en la sesenta y cinco, frente al monumento. Ya. Rayos, mira, pero mire, espérate, vamos a cortar, vamos a cortar Pochotantini, corte, porque esto es humillante. Mira, espérate, me pregunta alguien aquí también, mira. Diciendo aquí. Pregúntale a doña Miriam si en el pasado le decían la trepaposte. Ah, bueno, sí, eso es verdad. No, ya, no era electricista ni lagartijo, pero trepaba pochot. Exacto. Bueno, tenemos un invitado, señores, muy especial. Tenemos un invitado. Yo voy a averiguar hoy, y quizás muchos de ustedes también, su nombre de pila, pero que es conocido en todo Puerto Rico como Dr. Chopper. Bienvenido. Saludos, Junior, un placer compartir contigo. ¿Cuál es el nombre de pila? Gilberto Arbelo, así me conoce. La American Express, cuando me manda la factura, me la manda con mi nombre. El problema no es que llegue, el problema es lo que uno manda de aquí para allá. Ay, ¿qué tal problema? Espérate, perdóname, pero ¿cómo se llama la tarjeta de crédito? American Express. No, no, no. Va a ser la del Banco de Ponce. Ah, es el único banco que antes de desaparecer voló en canto, ¿se acuerda? Sí, sí. Oye, Chopper, ven acá. Dígame, perdóname que le interrumpa. Sí, sí. Para ayudar a Junior, si usted está viendo este podcast, hay tres mandatorios. Primero, dámele like. Sí. Ah, eso es importante. Dámele like, like, porque llevamos un mensaje a YouTube de que usted quiere este contenido y los enemigos no pueden atacarnos. Muy bien. Segundo, compartirlo. Compártelo. El share. Share. ¿Cómo se dice eso en inglés, don Eleuterio? Compartir. 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 ¿Ok? El share. Y si no se ha registrado en Tocino TV, hágalo. Es totalmente gratis. Es gratis. Es gratis. De las pocas cosas gratis. Aquí no hay cruditas. Claro, cachetéle a don Eleuterio por lo menos el podcast. O sea que, por favor, compartan, denle like y regístrense. Este hombre se ganó una invitación abierta para estar aquí. No, porque yo también hago mis cositas por las redes sociales y yo sé lo importante que es los likes, los share. Tienen podcast. Eso es así. Bueno, señoras y señores, vamos a hablar ahora. Vamos a ver. Vamos a empezar. Chopper, vamos a hablar del gas. ¿Qué está pasando? Aquí la gente se queja mucho de que las cosas no bajan los precios. ¿Qué vamos a hacer con el gas? Mira, lo que pasa con el gas es que en Puerto Rico hay un silencio absoluto de parte del gobierno, de parte de los gremios comerciales, porque el gas licuado en Puerto Rico está a unos precios demasiado extraordinarios. Según Mount Belview, don Eleuterio, Mount Belview, propane, que es el mercado de referencia, el precio del gas licuado en el momento que estamos haciendo este podcast está a 66 centavos el galón. O sea, que ha bajado. Está bajando. Ha bajado porque primero hay sobreproducción. Los inventarios han crecido en 17 millones de barril. Imagínese usted. En el gas en el gas union. Entonces, los precios han bajado y aquí se está vendiendo el gas licuado a 4.50 el galón a nivel de entre 4 a 4.50 a nivel del comercio. O sea, que mientras en todas partes del mundo baja, Puerto Rico lo hace, yo no sé si mejor, pero distinto sí. Pero es lo mismo que la leche, aquí hay un montón de leche y a veces hasta la botan. No me hable de eso que usted me acaba de insultar a cómo dijo que estaba a 2.60 y pico chavos allá en Tampa. Imagínese. El galón y aquí está a 6 pesos. Perdónenme, don Eleuterio. Y el galón de Puerto Rico no es como el galón americano. ¿Por qué? Porque el galón de Puerto Rico le tumbaron 8 onzas. ¿Cómo? Es más chiquito. Es que el galón es un galón. No es un galón, ¿entiendes? Es el galón boricua. Pero no es el galón americano. Para, 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 para. Que el galón de aquí le quitaron 8 onzas. Eso es así. Mire, bien sencillo. ¿Usted quiere hacer la prueba? Cómprese un galoncito de agua. Ese galón es un galón. Exacto. Cómprese uno de leche y póngaselo al lado. El galón de leche, a ver si es el mismo envase. Pero lo venden como galón. Pues sí. Sí, pero y daco, y daco, ¿qué hace daco? Ah, no, porque no pasa nada. Pero si la misma, en el caso del gas licuado, usted oye la secretaria del daco decir, estamos bregando con la gasolina y monitoreando los precios. Los precios de allá, de la que es conflicto. Pero nunca habla del gas. Yo nunca he visto los gremios. Cámara de Comercio, Centro Noy Detallista. O sea, sí, tenemos que pelear porque no aumente la luz o porque no podemos pagar un aumento en la luz. Pero estás pagando un aumento en el gas que estás sofocando a las panaderías, a las cafeterías, a los consumidores. Y no es eso. Los restaurantes. ¿Restaurantes? ¿Cuánta gente hizo la transición de la electricidad al gas? Muchos enseres hogareños, como la estufa, que si la secadora, que si viene el calentador solar, para tratar de bajar. Mira. Y entonces ahora es más caro el gas. Oye, cuando vino María Junior, yo te voy a dar un ejemplo, yo soy de Lares, y en el pueblo de Lares, prácticamente, exceptuando el cacerío, que por regulaciones no puede tener gas en los apartamentos, todo el mundo tuvo que cambiar a gas licuado porque la luz no llegaba y la gente tenía que cocinar. En vez de bajar, yo me crié con gas. Pues. Hasta el final. Usted tiene que haber vivido la época del gas, don Euterio, completo. Sí, sí, sí. ¿Alguna vez se quedó sin gas? No, gracias. Entonces, Junior, el otro detalle es que las personas mayores, como ha aumentado los precios, antes pues podían guapiar comprando un cilindro, pero el cilindro está sobre 100 dólares. ¿Qué sucede? Eso hace. Está sobre 100 dólares el pipote de 100 libras, que trae 23 galones de gas cada pipote de 100, entonces no pueden comprarlo y te están comprando el de 20. Entonces la doñita que está tratando de guapiar, cuando termina, como no puede comprar, pagar, sacar 100 de cantazos, pero está de 25 en 25 y a la larga está pagando 20 dólares más por el pipote. Por el, como si fuera a comprar. Señor, entérense. El que habla de 100 es el grande ese, como así de alto. Exacto, ese es el cilindro de 100 libras, el cilindro de 100 libras trae 23 galones de gas. Y está como. Multiplícate 23 por 66, eso te va a ser el costo de la materia prima, si le pones la crudita, le pones ganancias, pero cuando aquí estaba Puma, gas, y estaba el precio a 66 centavos, en el mercado mundial, Puma lo vendía a unos 60, a unos 80, tan pronto salió de Puma, los precios se dispararon, y aquí está, aquí hay, y el gobierno, si el gobierno quisiera ayudar y buscar un mecanismo para bajarnos los costos, ahí tú tienes un elemento, pero no le meten las manos. Oye, y ningún legislador lo ha hecho. No, no, porque tú sabes cómo es, se quedó sin gas. Yo no sé, yo no sé ni qué hacer, porque yo me acabo de quedar sin gas, precisamente, precisamente anoche, y entonces, mañana por la mañana, van a ponerme el cilindro nuevo. Pues prepara, sácate estos ciento y pico. No, no, no. Creo que son ciento o tres. Oiga, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un compromiso, yo tengo en mi casa la factura del pipote que se van a llevar. Vamos a ver la factura que me dejan del que me traen, y ustedes van a compartir eso con nosotros. Muy bien, lo tenemos para la semana que viene. Lo tenemos para la semana que viene, es un compromiso. Muy bien. Bueno, Chopper, y viene el, el, ahora, este, que tú siempre nos das el adelanto del Viernes de los Negros, este, para la venta. ¿Qué? El Viernes de los Negros, no. El Black Friday, el Viernes Negro, por eso, el Viernes Negro. ¿Qué, qué, qué ofertas hay que, oye, ven acá, ya la gente no se amanece en los parkings, este, no, 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 este, para matarse por seis televisores. Mira, mira lo que está pasando, don Eleuterio. ¿Te acuerdas la furia que si, este, por la ley de cierre, que iban a crear más empleo, y que querían abrir todos los días del año, y que abrían en San Givin? Pues ya, este año, ya hay, la tienda de atrás, no va a abrir el día de San Givin. ¿Qué no? No. La tienda W, tampoco. Se puertó, que añosaron. La tienda W, tampoco va a abrir el día de Acción de Gracia. ¿En serio? Sí. Sí. Y eso de las doce de la noche, eso se acabó. Eso de la gente, amanez, dormir con los nenes. No, 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 y eso se acabó, y eso se acabó. Entonces, lo que pasa también, don Eleuterio, es lo siguiente, no hay un artículo que tú puedas decir que la gente se levantaba, que si la nueva consola de video, o el nuevo a cámara, no, no, ya eso no lo hay, ya hay demasiado de eso, ¿ok? Y entonces, pues no hay ese artículo que te llame la atención para... De manera, sí, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Este año lo que se vislumbra es unas ventas lentas, según el Retail Federation de los Estados Unidos, dijo que ellos vislumbran una temporada lenta por la cuestión de la economía, del tarjetazo, porque los intereses de las tarjetas están trepados, porque muchas veces compraban con tarjetas, entonces el tarjetazo está aguantado, y tampoco, y hay ofertas ya, no hay que esperar, va a haber lo mismo, televisores, va a haber televisores, va a haber el Alfryer, va a haber este... Pero ven acá, espérate, ahora que tú mencionaste el... Era Alfryer, era Alfryer. Exacto, eso. Supuestamente, eso es para economizar la electricidad, usar el... No, ¿qué? Economizar. Pero eso gasta igual que un horno. No, Perdóneme, antes de que Dr. Chopper entre en los detalles, usted prende un aparato de eso, y váyase al contador, si es de los que ve la jueguita. No, eso es lo que está tocando el merengue, en ese contador. Ay, bendito. Mira. Pero yo creía que eso gastaba menos que un horno. Oye, supuestamente que es más saludable, yo te voy a decir una cosa, yo tengo un horno, que aparte de ser horno, también es Alfryer, y cuando yo prendo ese hornito, y hace ese alón, ¿ok? Yo dije, wow, suerte que las... Oye, el inversor de las placas sufre un poco, ¿tú me entiendes? De veras. porque no está... Ala, ala mucho. Sí, ala, ala, ala mucho, pero lo que va a venir es... Eso es lo que va a estar más... En juguete, lo que va a estar de moda es lo de Barbie. ¿Qué? Para las nenas. Don Eleuterio, para ella es tuya, una muñequita. No le hable de eso. Ahorita hablamos de eso. Y para los nenes, y para los nenes. Ya ni PlayStation. No, porque ellos están jugando por computadora, ya las consolas están pasando de moda. De veras. Sí, ya eso no... que verdad es que... los teléfonos celulares. y los scooters estos eléctricos. Eso es lo que viene ahora fuerte. Ah, los scooters eléctricos. ¿Ahora se los dejan tirados en la calle? ¿Sabe quiénes usan mucho los scooters eléctricos? ¿Quién? Los universitarios. Pues, va a venir oferta de scooters eléctricos, los teléfonos están regalados, este, después que no sea Apple, y Samsung, los demás, hay buenas ofertas, o sea que no es nada extraordinario. Pero fíjate, el otro día yo estaba viendo un anuncio de uno de esos celulares, no me acuerdo el nombre, pero una gente vendía el 15, otra gente vendía el 13, otra gente... No, no, cállate. Según la oferta. Te voy a tirar algo, te voy a tirar algo por ahí. Ajá. Estamos en el 15. Ajá. Y esta compañía, sí. Te lo voy a decir su nombre. Sí, pero sabemos quién es. El de la fruta, el de la fruta. No, 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 esa compañía que supuestamente estamos en libertad, estamos en libertad, ¿entiendes? sí. Que estuvo rompiendo por donde vivimos, viste, que estuvieron tirando, rompiendo la calle, ¿verdad? Ya tiraron fibra óptica. Exacto, pues esa está anunciando como que lo último en la avenida es el 13. Pues eso fue lo que me confundió, eso fue lo que me confundió. Y te regalamos el de ahí. También el de la fruta. Te regalamos lo último, el de la fruta número 13, que tiene el de la fruta 15. ¿Qué fruta de esas? ¿Y esa fruta está podrida? Ay, Dios mío. Comprato teléfonos reciclados en Latinoamérica. Oye, chópele. Espérense, don Euterio, ¿sabe cómo se llama eso cuando los arreglan? ¿Cómo? ¿En inglés? ¿Cómo? Refurbish. Repita conmigo. ¿Cómo es? Refurbish. 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 Él está bien. Sí, son reconstruidos. Ah. Díganme, don Euterio. Oye, pero te voy a hacer una pregunta, ¿verdad? Porque yo tengo que aprovechar que tú vienes aquí. Tú sabes cuando uno hace un préstamo a un banco, ¿cuánto tú tienes que pagar de interés? Más o menos. Pues ahora mismo los préstamos personales están fluctuando alrededor del 15% de interés. ¿De verdad? 15%. Sí. Exacto. Y se supone, se supone ya la Reserva Federal había anunciado que antes de cierre el año iba a volver a subir un cuarto de punto. Lo que pasa es que el conflicto de Hamas y Israel tiene aguantado un poco eso, pero supuestamente viene un aumento de un cuarto de punto más y las casas están en un 8%. La Reserva la aprobó recientemente, llegó al 8%, el punto más alto creo que desde el 2001. Y si no pagas la tarjeta América Express a final de mes te vas a pagar de interés 24%. No, pero para el préstamo son, me dijiste 19%. 15%. Ah, 15%. Sí, dependiendo tu empícita. 15%. ¿Y por qué entonces, si yo tengo, vamos a suponer, unos chavitos debajo del matre, y lo voy a poner en el banco, y lo voy a poner en una cuenta de a ojo, o sea, como quien dice, para yo prestar solo al banco, ¿por qué lo que me pagan de interés es una porquería? Lo más que están pagando por ahí es un 5%, un 5%, un 5% certificado por un año. Eso es certificado por un año y dejándole un hijo tuyo de rehén. Exacto, lo que sucede es lo siguiente, según expresaron la Reserva Federal en estos días, los americanos de la Reserva Federal, los bancos se han jaltado, han tenido ganancias récord, los bancos norteamericanos se han jaltado porque si yo lo cojo al 5% y lo presto al 15%, me ganó el 10%. Señores y señores, ¿están viendo a Dr. Chopper en su última presentación aquí? Porque le ha tirado mucho a los americanos. No, él no era así, él no era así. Pero lo que pasa es lo siguiente, Junior, que eso ha causado que el consumidor está aguantado. Bien aguantado. El consumidor está aguantado. Por eso es que las ventas de esta Navidad, como mucha gente dependía del tarjetazo, pues están aguantando. Entonces hay otro problema con las ventas de madrugador este año, que cae en medio de quincena, porque el Black Friday cae el 24, que el jueves 24 es el Black Friday, San Givin cae en el 23, que no está cerca de quincena, no está cerca del 31, y entonces es más difícil. Para yo adelantarte el salario. ¿Cómo va a gastar los chavos ahora cuando llegue el 27? Entiendes, del 24 al 30, es un trecho de seis días, es una semana prácticamente. Entonces eso pues también va a limitar el movimiento de dinero. Y la gente, las hipotecas de la casa, este no es el momento para comprar casa. La gente está, mire, con ese porciento va aprobado. Mira lo que está pasando con los carros. Mira lo que está pasando con los carros. Ah, bueno, los carros, sí. Mira lo que está pasando con los carros. Pero aquí yo veo anuncios de carros por todos lados. Exacto, pero mira lo que está pasando con los carros. Esta marca japonesa, muy famosa en Puerto Rico, está ahora mismo 3.000 unidades en venta por debajo del año pasado. Su participación del mercado bajó de un 30% a un 25%. Los dealers de esas marcas estaban jaltándose, vendiendo a sobreprecio. Sobre el precio sugerido del manufacturero. O sea, el vehículo de entrada de ellos, que eran 25.000 dólares, lo estaban vendiendo en 30.000. Ahora, este año, como las ventas están a aguantar, bajaron, ahora lo están vendiendo en 25. El precio que se suponía que se vendiera. Pero como hay todavía dealers con carros del 2022. ¿Cómo dicen ellos? ¿Cero millas? 2022 nuevo. Un dile que es amigo tuyo. Sí, tiene todavía de unos caballos, como unos broncos, unos ponios. ¿Qué es el año? 2022. Los caballos titrando. Sí, sí. Venga acá. Ahora, ahorita tengo que hablar de eso. Ahora, ahora, le voy a preguntar, le voy a preguntar una cosa. Fíjense, le voy a preguntar una cosa. ¿Y eso que dijo Ford, que anunció de que ellos iban a ponerle los precios a los carros, el precio de venta, según cuando salga de Ford, tal marca, tal modelo es este. Y el dealer que no cumpla con ese precio, va a perder la franquicia. ¿Eso no aplica a Puerto Rico? No, 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 eso está en proceso de implementación. Exacto. Eso todavía, ellos están tratando de implementar. Sí, pero cuando Puerto Rico sea estado, eso va. Exacto. Corre así, corre así. Acá no, mientras tanto. No, no, no. Mientras sea colonia, lo pueden vender más caro. Don Eleuterio, don Eleuterio, usted está equivocado, porque Disantis creó una ley en la Florida para evitar que los manufactureros le vendieran directo al consumidor, que tiene que ser a través de un dealer, el único que permitió seguir vendiendo directo al consumidor fue a Tesla. Porque quién fue, dónde lanzó Disantis su campaña para presidente, a través de qué? ¿Y quién está? De X, de X fue quien lanzó. Solo americano. Ese es el que le puso el 10% de todo artículo que llegara, que se venda y llegue a Puerto en la Florida y vaya para Puerto Rico, así mismo. Muy bien hecho, muy bien hecho. Hay que proteger nuestro mercado allá en Estados Unidos. Muy bien hecho. ¿Usted conoce? Mira. Dígame, don Eleuterio. Y para finalizar, yo quiero también darle las gracias, darle las gracias. ¿A quién? Que al fin las cajeteras de Puerto Rico ya se están privatizando. Ya todos los expresos están privatizados ya. Todos. Todos los expresos. ¿Cuál es el chiste? ¿Usted quiere que yo abandone este podcast? Oiga, pero mire, mire. ¿Quién quiere que yo me vaya? Mire, mire qué ingratitud. Pero ¿cuál fue el chiste? Mire qué ingratitud. Exactamente, más o menos, porque todavía faltan unos tramitos, pero el expreso de San Juan a Ponce y de Ponce a San Juan, claro está. Ahora fue que terminaron todos los arreglos de todos los puentes y todo eso y cuando los terminan, ahí es que los venden. Pero yo te voy a decir... Pero claro, ¿quién quiere comprar un cajo chocado? Mira, pero yo te voy a decir una cosa. Yo te voy a decir una cosa. Don Eleuterio, a nosotros los que tenemos edad, cuando yo muchacho... Perdón, yo cuando yo muchacho, yo me acuerdo haber oído en la televisión, blanco y negro en aquel entonces, a Don Luis Aferré. Oh, fejé, papá, queremos esta vida. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Fejé, papá, queremos esta vida. Don Luis Aferré dijo, que cuando se fue a construir el Expreso 52, dijo que los puertorriqueños que estuviéramos tranquilos porque se iba a cobrar el peaje por una cantidad de años en lo que se pagaba esa carretera. ¿Y después? Y después que tan pronto se pagara esa carretera, iba a ser el... Vamos y vamos a transitar de gratis por esa carretera. ¿Y qué pasó? Pero no te creas que solamente fue con Luis Aferré. No, no. Cuchín. Cuchín. Cuchín trajo a los españoles para hacer el puente Teodoro Moscoso. Ah, sí. Y dijo el Teodoro Moscoso, nosotros vamos a traer este capital de inversión privada, estos españoles van a invertir y van a hacer un puente, y al cabo de 40 años ese puente... 40 o 50 años. 40 años ese puente va a ser gratis para que la gente pueda accederlo y no vamos a tener que pagar nada. ¿Y qué pasó? Ya van 30. Oye, no tanto eso. García Padilla, el peor gobernador que hemos tenido los consumidores en este país. ¿Eso fue el secretario de eso? El peor gobernador fue un Judas con los consumidores. Eso es así. Así mismo. Así mismo. Muy bien. ¿Entiendes? No, sin pelo en la lengua aquí. Sí, señor. No, yo me estoy quedando sin pelo hasta en la lengua. ¿Qué pasa? Él vino, él vino, él vino y le dio, refinanció y le extendió por 40 años más. Me cago en la pejera. Entonces, ahora... O sea, que los 40 nos faltaban 10, ahora nos faltan 50. Entonces, no tanto eso. Yo me voy. Entonces, no tanto eso. A nosotros nos dijeron, cuando nos respetaron la crudita, la 1 y la 2, era para pagar la deuda de la autoridad de carretera. ¿Verdad que sí? Sí. Que ese dinero era para que nosotros pudiéramos tener unas carreteras decentes. ¿Eh? ¿Qué pasó con la crudita? También nos estumbe. ¿Eh? Entonces, tú oyes, el secretario de carretera, que tiene una cara de bambalán. Esa es mi opinión. Sí, porque tú lo ves, el tipo se para con una cara de... No, nosotros... Es uno de los disclaimers, los disclaimers. No, no, nosotros, nosotros, el pueblo de Puerto Rico, las carreteras... No, 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 no. Sí, que ahora van a mejorar. No, 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 perdóname. Digo, y volvieron los españoles. No, no, pero ven acá. Pero, oye, ven acá. Don Eleuterio, voy a hacer una pregunta. Voy a hacer una pregunta a Don Eleuterio, que está aquí. Don Eleuterio, estamos... ¿Cuándo se firmó lo de las carreteras? Ahora, en octubre. ¿Qué están... ¿En qué etapa estamos en este momento? En la campaña de recaudación de fondos para las políticas. ¿Cuánto...? Yo tengo una pregunta. ¿Cuánto le...? Oye, recuérdate que los españoles... Estos españoles que Fortunio los contrató, después, cuando Fortunio salió de la gobernación, se los llevaron para trabajar. Estaba en la junta de directores de Alberti. No, los políticos Fortunio no bregan así. No. No. Ay, Virgen. Bueno, este... Gracias. Antes de irnos. Ajá, sí. Antes de irnos. Junior, ¿por qué tú no lo has preguntado? Yo te estaba viendo por televisión, en el podcast de Don Eleuterio. Yo no sé lo que usted me va a preguntar, pero es que no me atrevo. Ok. ¿Por qué tú no le has preguntado a Elpidio? Por si conoció a su hermanita. ¿Te acuerdas? Que vino la hermana, la hija de Don Eleuterio, Doña Miriam, que fueron allá, que tú la presentaste. La hermanastra. La hermanastra. Oiga, Don Eleuterio ya... Pero antes, Don Eleuterio, tengo algo antes, perdón, se me olvidó que lo tenía aquí. Perdóname, Junior. Déjame chequear algo aquí. Espérate un momentito. Que no le hable. La vez pasada, en el podcast pasado, Don Eleuterio, usted mencionó una lista de individuos que esos individuos, supuestamente, esos individuos eran, supuestamente, rhinos. De republicanos, Don Eleuterio. Sí, republicanos, 100%. Exacto. Y usted mencionó unos nombres, pero usted no los mencionó completos. Venga, Junior se han colgado dos jueces ya. Rhinos, sí. Mira, lista de rhinos. ¿Qué son rhinos? Así que le dicen en Estados Unidos, a los que son republicanos, pero se dan lengua con los demócratas. No, 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 no. ¿No qué? ¿Entiende? ¿Republicanos que se dan lengua con los demócratas? Eso es así. Eso le llama, en inglés dice, Republican is name only. Esos republicanos de nombre nada más. Entonces mencionó, eso en Puerto Rico hay. Mira, usted mencionó a José Aponte. Ajá. A José Aponte, que es republicano, que estaba en la convención de la republicana allí, allá. Sí. Rhinos, porque está con Pierluisi. Georgie Navarro. No, ese es. Ese es Rhinos número uno. No, 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 no. Ese tiene, tiene un sprint en los teles. La senadora Riquelme. Karen Riquelme, que ella es de los del señor. ¿Eh? Está, mira. La senadora Anitza Morán. Oh, sí. Oh, oh. Ella es repudorca. El representante Ángel Morey, Ángel Morey de Guaynabo. Sí, repudorca. Que fue la que, fue el que sustituyó a Tony Soto. A Tony. Exacto. El fúnebre. El fúnebre. El enterrador. El representante Lourdes Ramos. Oh, Lourdes, Lourdes. Oh, oh. La novia Pocho. Y mira, y Edwin Mundo. Oh, el caballete de la política. ¿El qué, el qué? El caballete de la política. Un tipo que es republicano y él es el director de la campaña de un candidato a gobernador demócrata. Bueno, lo que pasa... Se supone que él sea el candidato, él sea el que maneje a Jennifer González, que es republicana. Es sacar el pañuelo. Lo que pasa es... Es sacar el pañuelo. Lo que pasa es que aquí todavía no tienen claro la diferencia entre un republicano y un demócrata y aquí todavía piensan municipalmente. Estoy alérgico a esta conversación. Pero bueno... Mira, Junior, pero que estabas antes de entrar en eso que se me había olvidado. Tú no le has preguntado a don Eleuterio, a Alpidio, a Alpidio, por si conoció la hermanita. ¿Don Eleuterio? Don Eleuterio no le ha dicho nada, Alpidio. Don Eleuterio. Don Eleuterio. Aló, don Eleuterio. ¿Y Alpidio? ¿Dónde está Alpidio? ¿Él fue? ¿Él fue? Mira, Junior, papi se fue. ¿Se fue otra vez? Sí. ¿Una pregunta? Sí. Él te ha hablado a ti algo de una hermanita, hermanastra tuya. No. ¿Tú tienes hermana? No. ¿Ni sabes de nada de eso? No. Ay, Dios mío. Señoras y señores, hasta aquí hemos llegado en el día de hoy. Hemos descubierto una situación difícil que esperamos solucionar próximamente y si no, yo me comprometo a llamar directamente a doña Miriam para que nos aclare esta situación frente a don Eleuterio, ¿ok? Vamos a bregar con eso. Junior, un placer estar contigo. por estar con nosotros aquí. Te felicito que esté aquí porque el otro que estaba, tan pronto... el buena gente. No, no, mi pana también, pero tan pronto yo hice el podcast con él, ¿entiendes? Y le pregunté, él hizo una pregunta sobre el apetito sexual y los palos del golf, desapareció. ¿Se fue? Sí, se fue. Yo estuve a punto para el par de meses pero aguanté ahí como un hombre. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias.